Memoria 102 Hagamos Memoria 102 El Chavo del Ocho es una exitosa serie de televisión cómica mexicana creada por Roberto Gómez Bolaños y dirigida por Enrique Segoviano. Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. El programa trata sobre las vivencias de un grupo de personajes que habitan en una vecindad donde su protagonista, El Chavo, lleva a cabo travesuras junto con sus amigos Kiko, La Chirindrina, Ñoño, La Popis y discusiones con sus vecinos Don Ramón, Doña Florinda, La Bruja del 71, El Señor Barriga, entre otros. Bueno, mire, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. El elenco principal estuvo integrado por Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Edgar Vivar. ¡Claro! Puede trabajar en un circo como chimpanzama estrago. ¿Qué dices? Se me chispó, tío. Esto es Memoria 102, el antes y después de la música. Memoria 102. Memoria 102. Memoria 102. Memoria 102.